Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Cara Saracho, una de sus editoras de Actitud Femm y les traigo nuestra serie semanal de 5 tips con actitud. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo saber si le gustas a un chico o si este está realmente interesado en ti. El tip número 1 es fijarnos siempre en los mensajes. Chicas, de verdad, cuando un chico está interesado en nosotras, cuando le gustamos, cuando de verdad quiere algo serio, decente y real con nuestros huesitos, no hay pretexto alguno para que no te mande un mensaje. Todos, todos, todos tenemos 5 minutos libres al día para mandar un mensaje. Ahora no hay pretexto, hay Twitter, hay Facebook, hay WhatsApp, hay montones de formas. De verdad, cuando los chavos se quieren comunicar, lo hacen, encuentran la manera. Entonces, nunca justifiquen una falta de un mensaje. No quiere decir que todo el día van a estar pegados al celular ni que nos van a contestar toda la cantidad de mensajes que a nosotras nos encanta mandar, pero los hombres también saben comunicarse, saben que para nosotras es importante y tienen 5 minutos para mandarnos un mensaje. El segundo tip va muy relacionado con el primero, las llamadas. Un hombre que quiera estar con nosotras va a encontrar la forma de buscarnos. Si no es a través de mensajes, porque de verdad algunos hombres odian los mensajitos, nos va a llamar. Un hombre prefiere marcarte un minuto para quedar contigo y pasar por ti en la noche que mandarte un mensaje. Si no te manda mensajes en el día, no quiere decir que no le importa. Siempre y cuando te llame. El tercer tip, chicas, sí, es bien importante. Cuando un hombre está interesado en nosotras, tiene respeto por nuestro tiempo. Esto no es justificación y no es pretexto. Si el chico te dijo que pasa por ti a las 9 y son las 9 y media y no sabes nada de él, no está respetando tu tiempo. No pasa nada y a todas se nos puede complicar la vida de mil formas. Podemos, a nosotros mismas nos pasa que lleguemos tarde a los lugares, no pasa nada. Pero siempre hay formas de avisar, sobre todo ahora con tanta comunicación que tenemos. Si un chavo quedó de comer contigo el sábado, son las 3 de la tarde del sábado y no te ha marcado, no está realmente interesado. De verdad, cuando ellos quedan con nosotros, hacen todo lo posible por cumplir con la cita. Si no, encuentran la manera de avisarnos. El cuarto tip es bien importante. Tiene que ver con el tercero, chicas. Cuando los hombres nos cambian de planes, tenemos que fijarnos muy bien por qué lo están haciendo. Si ellos quedaron de comer con ustedes el sábado y es el sábado a las 4 de la tarde y te dicen, estoy aquí comiendo con mis amigos, echándome una chévere, foco rojo. Cuando ellos están interesados, no quiere decir que van a dejar el resto del mundo al lado para estar con nosotras, no. Pero quieren que tú seas parte del mundo en el que están. Quiere decir que te debió haber marcado por lo menos a la una y media para quedar contigo, pasar por ti o verse en algún lugar, aunque vayan sus amigos, su mamá, su abuelita, su mejor amigo. Si ellos te cambian de planes sin avisarte o no toman en cuenta los planes que hicieron contigo para realizar otros planes, quiere decir que no están tan interesados. Su prioridad todavía no eres tú y debemos de checar muy bien si en algún momento lo vamos a hacer. El quinto tip resume todos los anteriores. La fórmula es muy, muy sencilla, chicas. Esto me lo dijo mi mejor amigo y siempre que salgo con un hombre nuevo me lo repite. Si el hombre está interesado en ti, va a hacer todo lo que esté en sus manos para que tú estés con él. Entonces, chicas, no hay pretextos. No nos mintamos a nosotras mismas. No lo justifiquemos con cosas que nosotras no haríamos. La fórmula es bien sencilla. Si él quiere estar contigo, va a hacer todo lo posible porque tú estés con él. Y eso es lo que tú mereces porque nosotras estamos dispuestas a dar lo mismo. Así que ya lo saben, no nos mintamos a nosotras mismas. Y bueno, si les sirvió este video o si tienen alguna amiga a la que les sirva, por favor compártanlo y síganos en nuestras redes sociales de ActitudFem y en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima.